¿Qué es lo que Mario? Vamos a jugar aquí hoy el mundo 1-1 de Super Mario Bros. Así es, eso ya después de derrotar a Koopa en el último mundo de Super Mario. Así es que quedan ya los mundos. Así, iniciando nuevamente, ya quedan así. Así que ustedes ven el socajo negro ahí. Eso es que ya hemos pasado ya el mundo de Super Mario. Y estas son las nuevas aventuras, ya que uno va a iniciar. Como ustedes ven, ya la diferencia es que salen los cacos negros. Y estamos ya probándolo a ver cuál es la diferencia aquí entre el mundo normal y el mundo ya pasado. Y así es, ya pasando Super Mario Bros. Saben que tenemos un video ya, que ya hemos pasado Super Mario Bros. Y estamos ya jugando este mundo. Bien, los que no están suscritos, vamos suscribiéndose. Los que no están suscritos y les gustan estos contenidos de Super Mario Bros. Vamos suscribiéndose. Los que puedan compartirlo también. Vamos compartiéndolo. Vamos ya a pasar este mundo. Vamos a cogerlo en la última. 2000 puntos aquí en la bandera. Saben que me gusta jugar con el I. Vamos ahora para el siguiente mundo. Vamos a ver cuál es la diferencia ya del mundo normal y de haber pasado Super Mario Bros. Ya están entrando aquí en el mundo 2-1. Vamos a ver la diferencia. Miren. No mueren. Dándole con la bolita aquí, como ustedes observan. No mueren ellos. Así los cacos negros. Bueno, hay que tratar es de pasarle así. No mueren. Como ven ahí, le damos con la flor. Con el poquito de la flor y no mueren. Esta es la diferencia de cuando pasamos Mario. Cuando pasamos Super Mario Bros. Vamos a pasarlo para ver el siguiente mundo. No la cogí. Para nada. Ya te la no puedo coger. Vamos a un mundo por mundo. Nuevamente como hicimos. Vamos a un mundo por el principio. En los cinco micos. Y con la bandera así es. En los cinco micos. Vamos a ver ahora este mundo. Vamos a ver ahora este mundo. Vamos a ver. Gracias por ver el video